próxima ponente. Ella es impulsadora de cambios de Quint y va a hablar sobre la crisis invisible de la deuda operativa. Bienvenida Beatriz, ¿cómo estás? Buenos días a todos y a todas, estoy bien, con ganas de compartir con todos vosotros. Gracias, muchas gracias por tu participación. ¿Estás lista para empezar? Sí, estoy lista para comenzar. Entonces, te dejo la palabra contigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Quizás algunos de vosotros estaréis preguntando qué está pasando, de dónde viene este sonido, viene de mi ordenador, viene del edificio en el que estoy, viene de la propia presentación. Os informo que todos estamos trabajando hoy en la empresa Agile Train, en la cual estamos en el departamento de operaciones. Acaban de sonar las alarmas y algo está pasando. Nos dirigimos a nuestra zona de control y aquí podemos observar diferentes gráficas que nos van dando información. Observamos que el número de incidencias está creciendo de manera exponencial. Observamos que la satisfacción de nuestros clientes está decayendo y observamos también que el número de rotación de nuestros compañeros de operaciones está también aumentando de manera exponencial. Y os preguntaréis, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando en este área de operaciones? Pues os informo que lo que está pasando es que la deuda operativa ha excedido el límite. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Beatriz Hierro. Formo parte de la consultora Queen, que forma parte del miembro del grupo de Eraneos, en el cual nosotros nos dedicamos como consultora estratégica a actuar como agentes de transformación hacia el nuevo cliente digital. Mi aportación en todo ello es como experto de transformación digital y en base a mi experiencia que estoy trabajando a día de hoy, sobre todo en la parte de operaciones. Os vengo a contar en estos minutos y a compartir con vosotros mi experiencia sobre esta crisis, esta situación de gravedad que a veces existe en las organizaciones por convivir bajo un paraguas en el que existe una deuda operativa que es invisible para todos. Aquí os cuento qué entendemos nosotros por deuda operativa. Nosotros por deuda operativa lo que interpretamos o lo que entendemos es todo aquel trabajo que se gestiona de manera manual en el back office y que requiere de una automatización o de una mejora en el proceso. Es decir, para entendernos, si nosotros estamos trabajando en el área de operaciones son todas esas tareas que realizamos de manera manual, que pueden ser como descarga de datos, como pueda ser todo el tema de cumplimentar la misma información en diferentes sistemas, volcar la información de unos sistemas a otros de manera manual. Al final, todo ese gran número, gran volumen de operaciones que conllevan muchísimo tiempo y esfuerzo, pero que finalmente no tienen o aportan demasiado valor al producto final, al servicio. Con ello, ante esta situación, ante este paraguas, lo que nos encontramos es que estamos impactando en la experiencia de nuestros clientes, en la calidad del servicio y de los productos que nosotros les ofrecemos y con ello al final estamos aumentando los costes de inversión en tanto los servicios como en los productos. Sabéis conmigo que esta situación no favorece a nadie, ni a nivel individual de las personas que trabajan en operaciones como a nivel compañía. Por ello es importante que trabajemos en intentar eliminarla. Para eliminar algo, lo primero que hay que hacer es conocerlo, nosotros de intentar transparentarlo y sobre todo medirlo, medirlo para saber en qué punto estamos y qué objetivo nos podemos ir marcando para poder eliminarlo. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando precisamente ahora para intentar reducir esta deuda operativa. Seguiendo un poquito más, para poder entender qué es esto de la deuda operativa, nosotros hemos definido tres grandes fases. Una primera fase natural, de nacimiento, de donde nace. Una fase de crecimiento, como veis es un crecimiento exponencial, podemos pensar como en una bola de nieve que nace poquito a poco, pero a medida que va avanzando va cogiendo velocidad, va cogiendo inercia y eso se va haciendo más grande. Por ejemplo, esto lo podemos ver representado cuando se lanza un nuevo producto en el cual hay un gran volumen de nuevas contrataciones, de nuevo servicio y eso impacta directamente en operaciones, en todas las operaciones que hay que realizar para hacer seguimiento a esos nuevos clientes. Si no tenemos preparados los sistemas, si no tenemos preparados nuestros procesos, hace que el volumen de trabajo en estas áreas sea cada vez mayor. Y una tercera fase que la hemos denominado que se niega a morir, porque como os comento, esa gran inercia, esa gran velocidad y eso al final se termina como asumiendo de que tiene que ser así, hace más imposible el conseguir eliminarla. En esta fase de nacimiento, evidentemente nace en el departamento de operaciones, pero bajo nuestra experiencia, de manera más concreta, lo podemos identificar o son puntos en los que la identificamos en esos planes de calidad, en esas mejoras cuando corregimos incidencias, sobre todo a mí de aquí destacar esas manualidades asumidas que deben realizar operaciones vinculadas tanto a las incidencias como a todas las anomalías que suceden. Entonces hace que al final ahí tengamos esos puntos en los que nos ayuden a identificar esa deuda operativa. En esta fase de crecimiento, como os comentaba, al final esto va impactando a lo largo que va creciendo la deuda operativa, impactos a nivel individual de las personas que trabajan, a nivel de área e incluso a nivel de compañía. Hemos identificado que a nivel de las personas va creciendo la insatisfacción debido a esa pérdida de foco en lo que tienen que hacer y sobre todo esa pérdida del valor. O sea, en los talleres que he realizado tengo testimonios de personas que me dicen, mira Bea, es que yo no sé para qué hago esto, yo no sé para qué genero este informe, han perdido el valor de esa contribución que ellos hacen dentro de la compañía. Al final hay una alta rotación y con ello al final se llevan ese know-how. Aquí es importante destacar que como nos encontramos en un entorno en el que hay un alto volumen de tareas que son muy manuales, cada persona va un poco creando sus manuales, va creando un poco sus atajos que muchas veces no se comparten, no se documentan, no se actualizan esos procesos y al final queda en el buen hacer de cada persona el cómo hacer las cosas. De ahí es importante que se transparente. Pensar también que en este área hay un gran volumen de tareas que se solventan, que se dan solución a las solicitudes, a las consultas a través de vía mail. Al final todo el trabajo queda registrado en una bandeja de entrada en la cual es importante que se transparente, que se gestione en unos sistemas, puede ser una herramienta Gira o similar, que nos ayude a esa visibilidad, a esa comunicación y al final evitar esa pérdida de control porque al final no sabemos cuánto volumen de trabajo tenemos en vuelo y sobre todo a evitar también esos riesgos desconocidos. Al final esto también nos afecta a nuestro cliente en ese time to market que al final se eleva por todas las esperas y si pensamos en Lean, aquí tenemos esperas, tenemos reprocesos, tenemos también errores. Al final al existir un gran volumen de manualidades también existe una gran probabilidad de que existan errores. Y también para mí interesante esa pérdida de mentalidad de mejora. Me encuentro en estas áreas personas con gran compromiso, con muchísimas ganas de sacar su trabajo adelante, pero sí que es cierto que al final el trabajar de esa forma y el no ver la posibilidad de que se pueda hacer de otra manera hace que poquito a poco vayan perdiendo esa fe o esa creatividad de poder hacer las cosas de otra manera. Al final esto nos lleva a una pérdida de oportunidades de negocio. Todos sabemos que la agilidad lo que nos ayuda es a ser flexibles, adaptarnos a las necesidades de los clientes. Si tenemos un área bastante importante y relevante dentro de la compañía en la que hay tanta manualidad, hace mucho más complicado el hecho de que podamos ser flexibles y adaptarnos a lo que el mercado nos está demandando y a la estrategia en sí de la propia compañía. Respecto a esa última fase de se niega a morir, aquí es donde más estamos trabajando a día de hoy. Las cuatro pilares en los que nos estamos basando es en ese análisis, en visibilizar, y aquí hago énfasis porque es muy invisible. Me encuentro en áreas o determinadas unidades organizativas en las cuales no te saben decir todo el trabajo que hay en vuelo, como os comentaba antes. Entonces esto hace que cuando vayamos elevando nuestras peticiones a roles superiores no se tenga una foto real del impacto que está generando esta situación y por lo tanto es más difícil que te escuchen, es más difícil que haya una inversión, es más difícil que tomen una decisión mucho más clara porque esa falta de visibilidad sobre el impacto que se está generando está muy difuminada. Y medir, como os comentaba al inicio, la importancia de medir para poder empezar a reducir. ¿Cómo estamos haciendo esto? Respecto a aquellas cuestiones que están relacionadas con la mejora de los procesos, pues aquí Lean es nuestro mantra. Aquí pues iniciativas de simplificación de procesos nos van a ayudar a eliminar muchos de los desperdicios. Y también hago hincapié en la simplificación de los catálogos, de los productos y los servicios. Nos encontramos que yo, por ejemplo, estoy realizando un taller en el cual estamos identificando cuál es el proceso, me terminan de escribir los asistentes el proceso, pero cuando termino comienzan. No, pero para el cliente A lo hacemos de una manera, para el cliente B lo hacemos de otra, para el C de otra manera. Esto lo que conlleva es que al final no tienes un proceso, tienes un montón de procesos. Entonces es importante estandarizar. Es importante tener un catálogo más pequeño, pero de mayor calidad y asegurarte de que realmente puedes dar ese servicio en perfectas condiciones, que tener un catálogo muy amplio, muy ad hoc para cada uno de tus clientes, porque al final eso te lleva a esa manualidad, porque ahí en los sistemas no puedes estandarizar para, o sea, en los sistemas es difícil que lo puedas configurar para poder dar respuesta ad hoc para cada uno de tus clientes. Respecto a aquellas cuestiones que conllevan debajo una solución tecnológica, aquí hemos identificado seis pasos. En estos seis pasos que os comento, es importante remarcar que estamos trabajando en tecnología y operaciones, pero el nivel de madurez entre tecnología y operaciones y en este caso negocio, que tiene el poder de decidir en dónde invertimos, estamos llegando a unos niveles de madurez un poco diferentes en estas fases y por ello hace que nosotros, desde nuestra perspectiva, hayamos comenzado a tomar decisión y a tomar acción para poder visibilizar esta deuda operativa. ¿Por dónde hemos empezado? Pues operaciones, ha empezado por inventar sus necesidades. ¿Qué es lo que me ocurre? ¿Qué es lo que necesito? Necesito tener datos automatizados, necesito tener todos los sistemas conectados y de ahí una estimación del impacto que me genera. Después, hemos estado hablando con tecnología para ver esa solución tecnológica. Estaréis conmigo que tecnología y operaciones tiene con lenguajes diferentes y es importante que se entiendan. De ahí, la tecnología nos va dando también una estimación de su esfuerzo y también una primera priorización. Es decir, desde su conocimiento de cómo está la tecnología nos puede decir si esto es abordable a corto, medio o largo plazo. Una vez que tenemos ya claro qué es lo que podemos hacer, es cuando empezamos a visibilizar en los sistemas, en este caso en Jira, toda esa deuda operativa y esas soluciones tecnológicas que se pueden realizar para dar respuesta a estas necesidades. Esto es un gran paso dentro de esta situación porque esto ayuda, como os comento, y siento insistir, pero es que es algo muy importante, en el que la compañía observe y pueda ver a golpe de clic en una herramienta toda esa deuda operativa y sea consciente de que hay que invertir en ella para poder, como os decía, al final ser más flexibles y adaptarnos mejor a nuestro mercado. De ahí es cuando el negocio entra con mayor fuerza y mayor relevancia para esa priorización final, con esa visión estratégica que tiene de la compañía para poder al final priorizar, invertir y dar una solución real a esta deuda operativa. El siguiente paso, pues una vez que tenemos priorizado, comenzamos a desarrollar esa solución y sobre todo también es importante tener ese dashboard, esas métricas, con ese dashboard que nos ayude a hacer ese seguimiento de cómo va evolucionando esa deuda operativa, es decir, cuánto tenemos en los sistemas, cuánto está en progreso, a cuánto le damos solución y sobre todo también en qué estamos impactando. Todo esto, he de comentar que hay factores claves, como es un sponsor fuerte de la oficina de transformación, acciones de comunicación y acciones de gestión del cambio. Son claves para que esto se lleve a cabo. Pensar que estamos en un cambio también de mentalidad, en un cambio de cómo afrontar las cosas de manera diferente y eso, como muchos de vosotros sabéis, a veces es cuestión de ir poco a poco y conlleva su tiempo y su esfuerzo. ¿Qué hemos conseguido? ¿Cuáles son los resultados conseguidos? Pues a día de hoy nuestro objetivo anual era reducir un 10% la deuda operativa registrada en los sistemas. Estamos muy cerquita de poderlo conseguir, estamos a nada, o sea que creo que este objetivo lo vamos a conseguir. Y quizás algunos de vosotros os preguntáis, bueno, pues de esta deuda operativa hemos reducido el 10%, pero realmente en qué se nota, ¿no? ¿En qué lo habéis notado? En cierta información que es confidencial y no puedo contar, pero sí que os puedo adelantar que sí que lo empezamos a notar, pues en esos tiempos de respuesta de las consultas han disminuido y también en esa satisfacción un poco de la parte de los clientes es donde un poco se está poniendo más, donde más estamos observando. También tenemos identificados exactamente en qué proyectos, en qué servicios estamos impactando. Así que, bueno, ya de aquí a final de año, en breve, tendremos una foto mucho más aterrizada y contrastada acerca de en qué hemos impactado y qué hemos conseguido. Por último, daros las gracias tanto a vosotros por prestarme esta atención, tanto a la organización de Alleyetrain por darme la oportunidad de compartir con vosotros esto de aprendizaje. Y os dejo mis datos para aquellas personas que, bueno, pues que quieran una información más o tengan alguna duda o quieran comentar un debate abierto acerca de lo que he comentado. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz.